Lote número 19, Pasionaria Nike Hembra, Zaina, nacida el 27 de octubre de 2020, peso actual 276 kilos, hija de Holland Nike y hawaiana Special por Sampa Special y Corona Fly, propia hermana de Daikiri Special, ganador clásico en el norte de Argentina y Bolivia, su abuela Corona Fly, destacada donante del ARAS. Gracias por ver el video. Gracias.